Ok. Pero es que ese ataque del lenguaje es... ¿Qué me mató al instante? Arriba hay púas. Pero están pequeñísimas esas púas. Apenas se notan. El lag me ayuda porque me da más tiempo de accionar. ¿Qué? 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 Las físicas me han traicionado. O la gano así. La voy a ganar sin usar el poder de hielo. Van a ver que... No lo necesito. Espera aquí. Papu. Hizo el ataque que me... Pero, pero... Bueno, gente. Aquí el TVU para comenzar... La serie de Mega Man X. ¿Veremos todos los Mega Man X? No lo sé. Ya lo veremos. ¡El título! ¡Dios! ¡Épico inicio! ¡Comenzamos la partida! ¡A darle! Entrando al mundo de Mega Man X. ¡Primer nivel, muchachos! Aquí está el Mega Hombre. Y ya vimos que eso no me hace daño. En el pequeño avistamiento que le dimos mientras ponemos Mario. Pero sí que da miedo. Pareciera que te pudiera matar. ¡Eso sí te mata! ¡Oh, no pasa nada! Yo vengo de Mega Man X 4. Eso sí lo jugué. Sáquese. Esto te cura. Lo que me sorprende es que no puedes deslizar nada más. Yo pensaba que en todas las Mega Man X ya te podías deslizar. Lo que sí sé es que en la clásica no puedes. Eso es terrible. Pon un hueco. Pero no puedes hacerte daño o sí. Plataformeo. Yo vengo de Clubhouse. No pasa nada. Bien, 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 bien. ¡No! Muere, bicho. Por ahora, esto es para mí fácil. Somos un hombre. En teoría somos un robot, ¿no? No sé, Lore, la verdad. ¿Qué soy yo? ¿Soy un androide, un cyborg, un robot? Te diría cuáles son las debilidades de los jefes. ¡Pero entonces cállate! No me digas nada. Ya. Pa, 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 pa. ¡Oh, no! ¡El primero jefe! ¡Aquí está! Eres un megaman, me dicen. ¿Soy un androide? ¿En serio? Este es un tarado. ¿Solamente te ataca para abajo? Oh, no. Perdóname por todo. ¿Qué? ¡Me muevo ahí tan rápido! ¡No puedas! ¡Mi vida! ¡Muere! Ok, ok. Sigo. Sigo vivo, sigo vivo. La verdad es que megaman puede trepar por las paredes. ¡Eso es una cura! ¡Una cura de un secreto! Por cierto, por fin. Estoy jugando sin tiempo porque megaman, digo Mario, siempre tenía tiempo. Por aquí puedo caer, ¿verdad? Pero me puedo matar. ¡Cuidado! Ah, no, no, no. Esto ya es algo menos mal. ¡Ya! ¡Vida completa! Ahora sí, chat. La experiencia de megaman X4 me está dando la magia. Por ahora está muy fácil, men. Pero obviamente es el tutorial. El problema será cuando entremos a los niveles normales. ¡Ay! ¡Ven lo mismo! ¿Qué es esto? Reciclando jefes como el del ring. Referencia. ¡Oh, no! Plataformeo. ¿Este juego tiene Coyote Jump? Quiero ver eso, ¿eh? Quiero ver si puedo saltar en el aire, más o menos. Pareciera que sí, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo diría que no. Pero ¿hasta cuándo puedo pisar? A ver, ahí piso, 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 piso. Ok, 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 ok. Ya, ya se calculé más o menos. ¿Este es el nuevo juego del tal Kojima? ¡No! ¡Apa! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Estaba justísimo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Debía haber sido rápido. A ver. ¡Aunpudo te va por las paredes! Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora tuviera el dash. No tengo el dash. ¡No! ¡Dios mío! ¡Los glitches! No, no, no. Fue la magia. Fue la demostración. Esto se cae. Hay que hacerlo rápido porque si no... Si me agarra la mitad, ya no podré avanzar. ¡Uy! La skill. Fue pura skill. Pura demostración. ¡Tama estas cosas, man! Lo que me da miedo es que te golpeen a la mitad de un salto y por el daño de empuje te caigas. ¡Ah! Es parte es que por la justa te salvas. Tierra de carros. Bien. Pero estos saltos sí están justitos, ¿ah? No es broma. Y es el tutorial. No quiero pensar lo que va a pasar después. ¡Ojo! Ya está el primer jefe. El jefe tutorial. ¡Un carro! ¡En serio! ¡Es un bicho común! Me recuerda un poco a Meta Deslaja esta parte. No sé por qué. Ahora sí, el primer boss. Mega Man de morado. ¡Esta música! ¡Ah, pero no! Ok, ok, ok. ¡Está rotísimo! Ya, ya. Si le doy a la cabeza le empujo. ¡Ay! ¡Chas! ¡No puede ser! No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Cuphead me preparó para esto. Esto que le hago un daño en la cabeza que le deja su debilidad, ¿ah? Pero es que, es que no... Con nada se detiene. ¿Cómo esquivás? Esto es imposible. No tengo dash, recuerde. Tampoco puedo agacharme. No tengo vida. Es parte del lore. Es parte del lore. Todo está pensadísimo. Tranquilos. Tranquilos. Había que perder. O eso creo. Estúpidazo de basura metálica. ¿Creíste que ibas a derrotarme? Está papeando. ¡Oh! ¡Cero! ¡El papucho cero! ¡Con tremenda melena! Creo que no soy poderoso como para ganarle. ¡No! X está... Depré. X, no puedes esperar derrotarle. Él es una máquina de guerra. ¿Y yo qué soy? Un pelotudo. Recuerda, aún no alcanzas tu poder total. Si obtienes todas las habilidades con las cuales te crearon, vas a vencer. Tendremos nuestra revancha entonces, ¿ah? Pues tú puedes ser tan fuerte como yo. Ah, está botadísimo el cero. Yo exploraré y buscaré datos en cuanto pueda de la fortaleza de Sigma. Sigma siempre es el bicho final, ¿no? Es típico como Sony con Ejma. Nos contaremos cuando terminemos con esto. Dale, cero. Buena suerte, X. Tú confía. Yo vengo de Capfe también. Esta es la contraseña en plan... En plan Quash, ¿verdad? ¡Devito por la captura! ¿Alguien le tomó? Ya, aquí está lo típico. La selección de niveles con cada jefe. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Típico, ahora que lo pienso. Siempre son 8, ¿no? De vez en cuando son 10, creo. No me acuerdo. Es que yo recuerdo que el 4 y el 5 eran 8 también. Siempre son 8. Bueno, gente. Por si acaso, porque no quiero repetir todo. Si no hay una forma de repetir. Voy a hacer ese feste aquí, ¿ok? Por si acaso. Porque no copié el código. A ver. Tengo que elegir uno. Vamos a elegir. Un pulpo. Un pingüino. Un feo. Un pájaro. Un lagarto. Un tótem. ¡Uy! Un tótem es el Moai. Te vi un Moai. Otro pájaro. Y un topo. Ahí hay una fase de... Ahí está esto. La primera fase de Crash siempre es de pasto. Así que debemos empezar por el pasto, diría yo. Vamos por acá. O debería empezar en orden también. Bueno, primero con este. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Contra! Un camaleón. Tiene la lengua enorme. Ok. Muchachos. Primer nivel ya normal del Mega Man X1. Y esto puede ser papeada brutal. Primero, sobre la predicción chat. Mega Man X es dificilísimo. Si pierdo mis tres vidas, es cuando gane el no. Vamos allá. Igual posiblemente que gane el no. Yo diría que vuelten por el no. Vamos a ver. A ver, por ahora es easy. ¡Oh, Dios mío! Es un Pokémon. Mi true gusano. Te parecía Tangela de Pokémon justamente. ¡Muere! Ahora, los Mega Man también tienen varios secretos como para ayudarte en teoría. En el 4 había como cosas para poder curarte y luego y armamento para el X y 0 también. No me acuerdo mucho. Seguramente este también. Lo bueno es que algunos requieren poderes. Así que tendría que volver al futuro si quiero ser más poderoso. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? Vamos para abajo lentamente, supongo. ¡Ya hacieron un salto de fe! ¡Juego! Roca es el cielo. Eso ya lo viví. Y algunos son unos bichos. ¡No! Ok, pensé que no hacen insta-kill. No sé por qué pensé que hacen insta-kill. Es que Mega Man si te aplastan ese insta-kill en teoría. Pero eso no es tan grande para como que te aplaste, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Me muero, chat! ¡Ayuda! ¡No! Vamos, Laita. ¡No! ¡Ayuda, gente! ¡Ya tengo mitad de vida! Casi. Ok. ¡Muere! Si tuviera enlizamiento sería... ¡Oh! ¿Cómo le extraña el Mega Man X4 eso? ¡Pam! Ahora ahí esa es... ¡Uy! ¡Bien, cura! ¡Got! ¡Oh! ¡Qué me empujó! Ah, había una plataforma. Cuidado. Por ahora vamos muy bien, ¿eh? Tenemos vida muy decente. ¡Dios! Esto es una cura, ¿no? ¡Tengo tres vidas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 chat! El sí cada vez más cerca de la victoria. Este es igualito, igualito al Mega Man X4. Me podría servirte a robots también. ¿No puede ser Dash? ¡Ay, sí! Ya decía yo. ¡Por fin un Dash! ¡Ya tengo Dash! ¡Soy más poderoso! Hoy le estoy cagando. ¿Esto me mata? Sí, mira. No, no solo te hunde. ¡Muere! Estos robots también tienen vida, ¿eh? Cuando están a punto de explotar... ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! La cagué. Si ponés flecha arriba y saltas, te sales del esto. No vida completa. Lo de arriba no sirve. ¿Podría entrar el jefe con esto? No creo que no. Claro, porque las portecitas siempre son pequeñísimas. ¡Muere! Bien, pues hasta ahora está siendo fácil. Yo recuerdo que en Mega Man X3 me parecieron feísimo. ¿O no? Chat, creo que este es el momento. Ya, no pude entrar a esta sección con el robot y en teoría esto indica al jefe, ¿verdad? Era típico. Sí, sí, este es el jefe. Bueno, pues la fase normal ha sido muy sencilla. Y se viene el primer jefe de Mega Man X. Si es momento importante. ¡Primer bicho! Bicharraco con tremenda vida. ¡Qué trampa! A ver, ¿qué hace? Se sube y tira huevadas. Y la atravese. Es invisible. Le hago buen daño. No sé cuánto daño me hará. Espero que no mucho. Por ahora está fácil. Si te veo, pedazo de rata. Ok, ok. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Cuidado. ¡No pasa nada! Yo voy a descubrir un montón de cosas con Sans en Undertale. Tres puntitos son una burla para B. Tremenda lengua, compañero. Ok. Pero es que ese ataque de lengua es... ¡Qué me mató al instante! Arriba hay púas. Pero están pequeñísimas esas púas. Apenas se notan. Si estoy muy cerca de él, me tira su lengua. Y ese es un problema. No puedes quedar tanto para golpearle porque hay púas arriba. Genial. No me da tiempo a pegarle. Ok, ok. Una vez. Un golpe siquiera está bueno. Ahora, ¿dónde está? ¡No! Va a tirarme su lengua. ¿Pero cómo esquivas eso? ¿Cómo esquivas eso? ¡Es imposible! Tengo que pensar en esta estrategia. No sé... Lo de la lengua... Lo de la lengua está... Lo de la lengua está bestial. Sí, te ataca al instante. Oh, no, hermano. Esto también está pinta mal. Hola, Johan. Saludosos. Vamos, vamos, vamos. Dios mío. Otra vez empezó igual y... Hace eso mejor, ¿ok? Eso... Oh, Dios. Gente, la primera vez que peleé contra él me fue diez veces mejor. Ese ataque de mierda. ¡Ya me voy a matar! ¿Saben qué? No va a darme ningún golpe más, ¿no? Ningún golpe me va a dar. De aquí se copió Dark Souls. Me dio un golpe. Debo tener suerte que nunca haya ataque de lengua, no sé. Pero si son... ¿Cuándo se ataca de lengua? ¿Quién es? Este ataque de lengua está rotísimo, gente. Es imposible esquivarlo. Ok, suelo hace para el suelo, creo. ¿Es así? No, no lo hace solamente para el suelo. Ese ataque de lengua está demasiado roto. Hemos caído. Vamos por otro. A ver, ese ataque de lengua no lo puedo pasar. Así que... Vamos por este tipo. En las rocas, en las cavernas, me siento potente. Bien. Es un armadillo. Un armadillo con armadura. No pasa nada. Se vence, se vence, se vence. Esto, por suerte, lo aprendí del tutorial. De la demo. Pero me da miedo que luego haya un hueco. Ay, 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 ay. Este es el nivel de la demo, ¿se dan cuenta? Estamos en la intro. Vamos lento, pero seguro, para intentar llegar con todas las vidas al jefe. Otra vez tengo dos, en teoría, ¿no? Menos mal me mandó al menú y no todo otra vez. Bueno. Menos mal me mató. Ya, sube. Oh, Dios, me lagueó. Oh, Dios. Bueno. Y revivió, no me lo puedo creer. Pues ya está, se murió. Ojo, tremendo atajo, ¿eh? Tremendo atajo ese. Ok, hay que aprovechar bastante bien las... Esas cosas que te ayudan a avanzar bastante matando a todos los bichos, ¿no? Y sin daño. El problema es la parte final, como lo suponía. Oh, si eso me mata, si está aquí. ¡La corre! ¡No! No me lo puedo creer. Se me da persecución y me lagueo. Dios mío, mi PC no soporta. Tremenda calidad de juego. Es demasiado poder. Los FPS me están atacando más que el propio jefe. Este salto está mortal. ¡Listo! A tu casa. Es normal en esta parte se laguea. ¿En serio? ¿Les pasa a todos? ¡Ah! Ya. Si esta cosa me golpeaba y me mandaba en las púas, ¿eh? ¡Cura, cura! Este es perfecto. Lo otro es típico. Es para los poderes que aún no tengo. A esto, vamos. Por favor, no me mates. Ok, este es parte de la pista. Dios, ¿cuánto me ha ido a partir? Preparo para saltar cualquier cosa. ¡No, salte! Había saltado. Ya no pasará, no pasará. ¿Estas caídas puede ser un secreto atrás? No. Ah, a la derecha creo. Estoy a tu espalda. Ahora te puedo matar, basura. Ahora te puedo matar. ¡Muere! ¡Muere! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡Muerto! ¡Mapiado! Arriba hay un corazón. ¿Un corazón para qué es? A ver si no lo reconozco. ¡Aumentó! ¡Aumentó mi barra de salud! ¡Eso es perfecto! ¡Eso es perfecto! ¡Eso es bestial! Es permanente, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Y este salto? Ya, en teoría yo puedo... ¡Oh, Dios mío! Este salto, este salto me... Bien. Bien, bien, bien. Es permanente, ok. Seguramente hay varios corazones en todos los mapas. Debo encontrar la mayoría. Ya, ir por aquí fue muy buena... Muy buena strat. O bien del pingüino, claro. ¡El lag me ayuda porque me da más tiempo de accionar! ¡¿Qué?! 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 ¡Las físicas me han traicionado! Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo pasamos a esa parte? Debo saltar antes del tiempo, supongo. Facilito. Ahí está, por fin. Seguro que arriba hay un secreto, ¿eh? Típico de Megaman. O a la izquierda del todo también. Abajo a la izquierda. ¡Vamos! ¡Por el jefe! ¡Vas a caer, topo! Era un armadillo, ¿no? Ahí está. ¡Muere! ¡Hijo de... La vida que me ha quitado no me lo puedo creer. ¡Casi la mitad! Ya no puedo llegar hasta el otro lado. ¡Me está campeando! ¡Me está campeando! ¡Qué asco! Ok, tipo rebota. Y eso fue lo que me jodieron otra vez. Mira, esto le empuja, esto es bueno. ¡Ah, esquivé! ¡Oh, no, no te esquivé! Estoy recordando, es lo mismo que me pasó con Megaman X3. Todos los jefes me están papeando. Todos los jefes me están papeando, no puede ser. Así era con Dark Souls, cuando yo empecé a jugar. El jefe me papeaba, pero me papeó 20 veces. Y en la 21ª vez, no sé si dice, yo gané. ¡El Speed Ghost! ¡La inercia, claro! ¡La inercia, la inercia, la inercia! Bueno, yo diría que voy a ser la buena. Vamos a masterizarlo las dos vidas primeras y luego usaré el tanque. En la última vida. ¡Vamos! ¡Te venceré! ¡Topo! ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! Bueno. ¡Bien! Pensé que era el otro. ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Es lo mismo! ¡Ya, ya, ya! ¡Así! ¡Pues no le hago daño! Ahora no rebotó, pero... Es que cómo prenderse sus movimientos así. No siempre rebotan. ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Ah! ¡No! ¡Chad! ¿Qué? Pero no está así su caparazón. ¿Por qué no la atravesó? Ok, ok, ok. ¡Vean! ¡No estamos tan mal! ¡No estamos tan mal! ¡Chad! Ok. ¡Vean, vean! Estamos buen tiempo soportando y tengo... ¡Pero deja de ser lo mismo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡No! ¡Lo que estoy soportando, gente! ¡Al otro lado! ¡No! ¡No! ¡Iba bien! 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 Viene del Hollow Knight, además. Es la radio también. Vengo del Hollow Knight. Gente, si usa el tanque ahorita... Y luego cuando muera, el tanque vuelve a estar lleno. A la tercera la usaré. Al menos que en este intento... Esté cerca de vencerlo. Dios mío. Estoy en mi puto Prime. Un puto ataque de él. Me quitó esa vida. ¿Es en serio? ¿Para eso no me pongan barra de vida? Es como dos sacos de Crash. Dos golpes más iguales y me mata. Lo peor es que me caerán dos golpes. Mi mando se desconectó. Se los juro. ¡Huvir a su del tanque! ¡Mi mando se desconectó! No me lo puedo creer, gente. Me acabo de raguear un montonazo. Se los prometo que mando... ¡No me moví! ¡Se dieron cuenta que no me moví! No me lo puedo creer. Se los juro que iba y dije... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Ese era para ganarla. ¡No me moví! ¡No me moví en el último ataque! ¡No tiene sentido que no me haya movido! ¡Créanme! No me lo puedo creer. Ya, esta es la buena, chicos. Ahora sí, ahora sí. Esta rank era muy buena, chat. Pero esta es la buena. La tercera es la vencida. Ahora sí, topo. Mejor empujarlo así para que no esté tan cerca y luego no me pueda... Atacar algo. Ah, jodidamente. No, hazme hacerle otro ataque, por favor. No. No. ¡Vamos, Titan cerca! ¡Al otro lado, ¿qué hacen? ¡Atacando al otro lado, el estúpido Mega Man! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Y sin el tanque! ¡Vamos! ¡Vamos, Chad! ¡Victoria! ¡Sí se pudo bien! ¡Primera victoria para nosotros! ¡Mega hombre! ¡Tenemos nuevo poder! Ahora soy rosa aquí y lanzo bolas más grandes. Bueno, el tamaño importa, Chad. Hay que anotar esto, por favor. Bueno, captura. ¡Primera win! ¡Primer poder! ¡Sí, sí, sí! Ahora de más grande aprendí ya a analizar los patrones y a ver qué podía hacer. Eso me enseñó Dark Souls a la mala. Sobre todo la razón, fue lo que me enseñó la mala. Ok, esto se parece más acá, claro. Se temblan a ver qué hace, cómo pararlo, si es posible. Al que nunca supe cómo vencer, hasta ahora no sé cómo hacerlo. Es al... ¿Cómo sirve este tipo? Al camaleón este. La lengua no sé qué hacer con la lengua. Bueno, gente. Ya todo el mundo me dice que voy a por el pingüino. Me da cosa a ir. Pero bueno, ya vencí un jefe sin el pingüino. No sé qué tendrá el pingüino. Pero algo bueno tiene. Vamos al pingüino para hacer esto un poco más tranquilito, ¿ok? A ver qué cosa es. ¡Electricidad! Pingüino de chill. Ah, porque es de chill el nivel. Ahora lo entiendo. Por cierto, gente. Cuidado con el... Que poten que así, porque... Tengo solamente... Tengo cero vidas. Pa, 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 pa. ¿Qué es esto? Lo mismo que... Hay un conejo y me está papeando. No puede ser, no puede ser, pero... ¡Ay, cura! Tengo el tanque, tengo... Sí, tengo el tanque. Ok, ok. ¿Qué inicio fue este? ¡Ay, ay! La verdad tengo un nuevo poder. ¿Cómo lo activo? Un L2. Una bola enorme. ¡Uy, Dios mío, gente! Voy a morirme. ¡Oh, la salgo! Mejor me lo borro por el jefe. A lo mejor le hace más daño, ¿no? ¡Oh, cura! Gracias. Bien, bien, bien. Vamos. Bien, chill. ¿Es un nivel de hielo, pero que no era electricidad? Bueno, el Pingüino representa en teoría hielo, ¿no? Pero estaba botando cosas eléctricas. Es tipo hielo eléctrico. Referencia a Pokémon. Los bichos se repitan, ¿eh? Poca, poca variedad. Mega Man X. ¡Ay, ay, ay! A la izquierda. Lo bueno es que aquí no voy a perderme, ¿no? No son laberintos ni puzzles como Mario o el... o ratos... ¿Cómo se llama este otro juego? Eh... Medivu. ¡Pam, pam! ¡Pam! La presentación de todos los jefes salen con esos rayos. ¡En serio! Ah, que me volví. Soy yo. No me di cuenta antes. ¡Ey! Este tipo de cápsula es para... Me acuerdo de este estilo de cápsula. Era similar al... X4. Te daban... Power Ups. Pero estaban súper ocultos. Este está en el camino principal. ¡Llegaste, X! X, yo te doy la aptitud de elegir tu destino en la vida. Pero bueno. Yo espero que tú elijas un mundo en donde haya paz. Pero ahora veo que tú estás destinado a pelear. Pues creo que todos necesitamos tener a un campeón. He escondido cápsulas como estas. Bueno, esta estaba muy mal escondida, compañero. Pero mejor. Al verlas y usarlas, vas a poder incrementar tus fuerzas. Ya lo sabía. Referencia X4. Dicen mucho más de lo que se ha visto. Sube a esta cápsula. Y recibirás aceleración a tus pies, siendo más veloz. Suerte, X. Ok, ok, ok. Parece que con esto podré correr. ¡Como crush! No tengo patas blancas. Lo blanco significa mejor, en teoría. ¡Ah, no! ¡Es el dash! Y no lo hice yo. Lo hice automáticamente. ¡Por fin el dash! ¡Tanto te hiciste de rogar, compañero! Es una parte de la armadura. Recién tengo el dash, que es algo principal, en teoría, básico. Desde Mega Man X4 y 5. Eso se limita a mi experiencia de Mega Man X. Pero antes era un power up. Ahora estoy rotísimo. Ahorita la cago con esta. Me da miedo avanzar. El dash es de demasiado poder, chat. Es de alizarse como push también. Ah, también te puedes hacer, si pones dos veces, un botón. Más complicado así, ¿eh? Mejor no. ¿Hacemos el poder? El poder no se ha recuperado, ¿eh? Esto no se puede romper. Una máquina. Esto sí se puede romper. ¡Ojo! Cuidado, con que la caga esté de you. Ok. ¡Arriba! Ahora te introduciste al mundo de Mega Man X4 y 5. ¿Cómo te está pareciendo? Mega Man X siempre me gustó. Porque yo veo con Mega Man X4 y 5, les dije. O sea, yo ya sé más o menos de esto. Se nota que tengo experiencia por Mega Man X4 y 5. Arriba es un secreto, ¿verdad? Si yo pudiera saltar... ¡Oh! El secreto. ¿Y qué hay que ver aquí? No puedo romper esto si no tengo el robot. Eso no es bueno. Pam, pam, pam. ¿Qué hay que ver aquí? 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esa basura casi me mata! ¡Uy, revivió! ¿Pero cómo? ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! Y a todos esos tipos. Con las bolas de nieve. Ya basta. Están rotísimos. El jefe. Pero ¿y el secreto? Era una rota alterna nomás. Bueno. Muchachos. Se viene. El jefe pingüino. Tengo cero vidas. Pero tengo el tanque. Así que... No estamos tan mal. Voy a usar el poder también. A ver si eso le hace... Súper efectivo. Dios, el dash y disparas hace más daño. A ver. ¿En serio? ¿Vamos a probar? Son cosas de mecánica. Sí pueden decirme. Pero mecánica es que ya puedo hacer. No me refiero a cosas que estén ocultas. No pareciera, la verdad. Pingüino. Vamos por ti. Yo le puedo deslizarme, compañero. O dashear. A ver, pingüino. A ver, ¿qué haces tú? No, por romper eso. Maldición, tira. Lo empujo y le hago buen daño, ¿eh? Tú me rebotas. Bueno, sí, pero no por los aires. ¿Qué hace? Yo me lo puedo creer. ¡Muévete! Está papiando, chat. A ver, está fácil. Hace eso. Luego se sube. Y ya está. A ver. Ya, ya. Por ahora muy simple. Súbete. Sí. ¿Y eso cómo lo rompo? Bueno, está ahí todo el tiempo. LOL. Por eso que se no puede atacar a él. Qué estúpido. Ok, ok. Ok, ok. No pasa nada. Está siendo muy fácil el jefe. Ahora que lo veo. Es una basura comparada con nosotros dos. Lo voy a matar. Ya, ya. Prodíces habilidades. Yo no puedo desplenderme. No hace nada nuevo. Uy, Dios mío. Vete, vete, vete. Me está papiando. Ya. Bueno, ya está. Ahora tiene sentido que decía Get chill, pingüino. Y sí. A la primera, a la primera, a la primera. Sin morir. Ahora, lo malo es que en este nivel no encontré ningún power up. O sea, aparte de... Uy. Aparte de eso, obviamente, del poder del hielo. Pero no encontré un corazón o un tanque como lo hice antes. Y seguramente hay. Así que bueno, volveré más adelante luego para farmear, supongo. Para explorar más, o yo qué sé. Quiero papear a este tipo por venganza. Voy a ir por él porque parece de fuego. Vamos allá. ¡Vamos! Spark Mandrill. Tengo cero vidas, ojo. Así que papeada se viene. ¡Vamos! Oh, no. No parece de fuego este nivel. Parece que sí. Apareció de la nada. No lo puedo agachar. Yo creo que se puede agachar del medio en X4 y 5. Esa cosa se daña también. Yo me lo esperaba. ¡Ah! Bien. No, es un laberinto esto porque los caminos, ¿no? Pero ¿cómo rompes eso? Ay, Dios mío. ¿Cómo detesto esas cosas? ¡Ah! ¡Muere ya! Bien, me curo. Menos mal, la cura se queda rato. Listo. ¿Para qué puedo agachar? ¿Qué? ¿Atrapó para siempre? ¿Y esta ruta? ¿Para perder el tiempo fue? Puede ser que se vaya yéndose a la derecha del todo y retornando. O con otra cosa. Yo que sé otro poder. Una parte de armadura. No sé. Megaman siempre tiene esas cosas. Se puede confundir un poco. A ver, atento que hay un tanque a la derecha, ¿no? Aquí también puede haber un secreto, ¿no? ¡Dios mío, te odio! ¡Megaman! ¡Negue de darme lugares donde no hay camino! No, está abajo, el secreto. Nunca puede bajar. ¿Qué hice de noche? ¡Mida mío, que me ataquen por el aire! ¡Salud, salud, salud! No hay salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah! Un tanque de salud, por favor. Vean mi vida, chat. O no, se pierde. ¡Uh! ¡Un tanque de salud! Bajamos. No hay ningún tanque, ¿no? ¡Uy! ¿El jefe ya? No, ese no es un jefe, ¿no? Bueno, es un mini jefe. Ok, la mata así. ¡No me muevo! ¿Verdad? ¡Tengo poderes! ¡Depidios son los poderes! ¿Qué? ¡Es de agua! ¡Te congelo, te congelo! ¿Cómo que no lo congelo? Esta cosa rebota. Este puede ser bueno, ¿eh? ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Oto! ¡Listo! Oye, esta cosa es fuerte, creo, ¿eh? Esta cosa ataca cada rato, ¿eh? Y lo recupero. Bien, por poco, chat. Mini jefe derrotado. Pero tengo poca salud. ¡Córabe! ¿Qué le pasa? Está agrapando como crush. ¡Dame, Cora! ¡Oh! ¡Farmeo! ¡Puedo farmear curas! Si hago que esponí en bichos a cada rato. ¡No! ¡Si no se farmea el cura este de Yu! ¡Dame, Cora! ¡Dame, Lala! ¡No! ¡Debueno! ¿Usa el tanque? ¿Usa el tanque? ¿O me lo guardo? Sí, o sea, ya... ¡Tanque! ¡No! ¡Usa el tanque, animal! ¿Cómo usa el tanque? ¡Ahí está! ¡Bah! ¡Me curé todo! Pues ya está vaciado el tanque. Lo quería guardar por el jefe. Pero ya lo tengo por el jefe ahora. Este es muy malo, chat. Este es demasiado malo. Y los bichos no botan ni una sola curación. ¿Por qué? Me quedo con este animal que no bota nada. ¿Usted? ¿Para arriba, no? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Por fin uno! ¡Arriba hay algo! ¡Oh! ¡No! Requiero un poder, creo. ¡Oh! ¡Requiero demostración! Bien, el dash salto. Típico. Lo he aprendido en X4 o fue el 5. No me acuerdo, pero fue demostración. Ya está. ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡Muérate! Ah, genial. Perdí buena cantidad de vida. Y, gente, el jefe se va a perder el jefe. El jefe se va a perder. Vean mi vida. ¡Qué lástima! Oh, Dios mío. Cuidado, bien. No me lo puedo creer. Por favor. ¿Cómo que me lo afectó? Con tremendas patas que tiene. ¿En serio? ¿Con esta vida? Y el tanque apenas ha llenado. No tiene nada el tanque. Se viene el jefe. No sé qué es eso, pero bueno. Vas a caer el totón. ¡Muere, muere, muere, muere! ¿Qué hace? Es un mono asqueroso. Mire mi vida. No le hizo nada. ¡Esto sí! ¡Esto sí, esto sí, esto sí! ¡Amosa! No me lo puedo creer. ¡Es que no lo vas! No, 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 no. ¿Por qué no se congeló? Si le estaba atacando con congelación a cada rato. Se empiló al final. Oh, me estaba haciendo... Una de las falsas esperanzas para vengarse. Vamos a vengarnos, obviamente. ¿Cómo tenemos el tanque, por cierto? Bueno, el tanque no se llenó en nada. Una basura el tanque. Venga, vamos a parar este video a propósito, ¿ok? ¿O le gano así? Le voy a ganar sin usar el poder de hielo. Van a ver que... No lo necesito. Ven aquí. Papu. Es un ataque que me... Pero, pero Ven aquí, pedazo de mono Por no decirle otra cosa Ven acá Ok Este ataque se jode mucho Hay que te pegarás a las paredes por si pasa eso Digamos lo peor Este ataque Ah, también te hace este ¿Cómo se llama? Hace temblar el muro por donde cae Y eso Básicamente mata Ok, ok, ok Ok, ok, ok Tengo un intento más Para intentar matarlo sin el hielo Y el siguiente será el hielo, chicos Ven aquí, mono Mare, no da tiempo Mbappé, Mbappé, Mbappé Hola Lolo Pasa por los bits Uf, menos mal El creador de Mega Man quería que su juego sea como piedra, papel o tijera Pero con ocho elementos Por eso cada uno es la debilidad de otro Y además por eso en el original existe Cutman XZ Listo, lo maté Sin pasar el poder de hielo Y sin tanque Yo estaba concentradísimo Ya, 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 ya Intensísimo, ¿eh? Tenemos nuevo poder, supongo A ver, ¿qué cosa es? Electricidad Bueno Me lo suponía El tipo Bicho bota electricidad Decía Electric Spark Esto también puede ser de fuego, supongo Es que siempre hay un tipo de fuego Me parece raro que no haya sido el otro Si no es este, pues bueno Bueno, siguiente bicho Con Mbappé ahí encima Es rojo Parece ser de fuego El bicho parecía de fuego Pero el mapa no parece de fuego Tremendo aporte, Lolo Sí, lo toco 8000 ayer Con mi nuevo sueldo Lolo 3 Dab Grande, grande, grande ¿Qué? ¿Tiene basura aquí? Uy ¿Este es... ¿Tendrá lore cada parte del escenario? Supongo que sí, ¿no? ¿Este puede ser el basurero de los robots? Sí, tiene lore Ok, ok Es porque venciste al pingüino ¿Qué? ¿Qué? ¿El mapa cambia si vensos otros jefes? ¿Eso está brutal? ¿Era así siempre en Mega Man? Ahora que derrotaste al pingüino Este nivel cambió para siempre Si te fijas está como congelado Lol, qué curioso No sabía esos detalles Bueno, curiosidad sí Si pueden decirme Está brutal Ahora me da curiosidad Saber cómo era originalmente Este nivel Qué curioso Y qué guapo Qué buen detalle Y ojalá también haya cambiado Un poco el nivel O sea, me refiero jugablemente No solamente de aspecto Si dieron el trabajo De hacer eso Seguramente sí lo hicieron Igual habrá sido ligeramente Uy, un corazón Igual habrá sido ligeramente No creo que haya sido tanto tampoco Bien, más salud Perfecto Originalmente lo de abajo Era lava y temor Y a CXD Oh Así que originalmente Ese corazón era imposible Dios Menos mal Fui por el pingüino Mbappé Mbappé Estos tipos con picos Me paran diciendo Que voy a chambear Solamente porque soy streamer Pero streamer es chamba ¿No chat? Dejen de lanzarme Picos Yo ya chambeo Atrás habrá un secreto ¿Se imaginan? ¡Oh! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡Sí! Pero ¿cómo? Mbappé Mbappé ¿Pero por qué no puedo romper? Solo rompí uno ¡Ajá! Es escalando Pero qué raro Qué rara forma de romper esto ¡Tenemos un tanque! ¡Listo! Otro tanque más Este es perfecto Dos tanques Así que Tengo que llenarlos igual Están vacíos ¿No? Este es muy bueno Y siendo Me llaman un juego tan plataformero Lineal Entonces son poco los lugares Donde Pueden esconder cosas ¿No? Apenas veas algo Medio secundario Es por ahora que por ahí Hay un secreto El tema es cuando ponen secretos Con lugares Y no puedes acceder Con poderes Y tienes que ser divino Con cuál poder hacer ¡Pam! 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 ¡Ay Dios mío! Lava Restos de lava Ahora es una lástima Que no haya visto Ese nivel hecho de huevo Mbappé Escupe la cabra Bueno igual que yo El nivel se ha hecho Mucho más fácil Ahora que no hay nada de lava Porque claro Donde me caía Y hay pisos de hielo Este Antes había peligro Me estoy muriendo Con la cala tantaría ¡Ay, ay, ay! Esta juega Fue de un montonazo ¡Esquívalo! Bien ¿El jefe ya? Pero atrás hay un contenido secundario Aquí hay un secreto ¿Verdad? 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 ¡Ah, no! Era otra ruta ¡Soy tarao! ¡Soy tarao! ¡Te muero! No, 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 no Al menos llegar al jefe Para Tener dos vidas Para pelear contra él Ah, ya Bien Sigue el jefe Tenemos tres intentos Tenemos mitad De un tanque Y tenemos tres poderes ¿Verdad? Que no sé el poder De electricidad Vamos a ver Según ese debilidad Porque uno ya no Poco Mbappé Pecausa Demasiado Mbappé Estamos en el reto Solo Booster ¿Se imaginan? ¡Se viene! ¡Oh, Dios mío! Es un piso que se mueve Pobre tipo de fuego Que le congelé todo ¡Ah! Dios A ver ¡No le afecta! Mbappé de la suerte entonces ¡Cállate! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ningún poder mío Le hace súper efectivo No pasa nada Le basaré Le venceré a puro Booster, papá A puro Booster A puro Booster ¿Qué es eso? Mancha Ya Tenemos dos intentos Y no tenemos ninguna debilidad Para él Vamos, bicho Vas a caer Ya Veros aquí enemigos Cuando rebotan Hacen temblor del piso Y te estonean Lo cual es una mierda Hoy Ahora está fácil ¿Qué? Era broma Y celebra a la rata todavía Se burla de mí Estaba haciendo el Crash Tadá Referencia al Crash No estoy loco, ¿no? Y a ver lo está haciendo O sea, el robot Tadá No El jefe está súper fácil No, era broma Era broma, bicho Vamos a ver Reto solo Booster Vamos a ver un poder A ver Toma esto De esquivo Esto rebota Esto rebota, esto rebota Esto rebota, está rebota Pa, 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 pa Tome Muerto Eres un easy Listo Jefe inútil Vamos allá Otra victoria más A ver Ganas Firewave Poder de fuego Uy, camaleón No sabes cómo voy a disfrutar esto No sabes cómo voy a disfrutar Uy, Dios mío Al menos que este fuego Hace debilidad del Del pingüino Ahora que lo pienso Porque el pingüino es hielo Si, no creo que Si no sería un tipo viento Claro, porque el camaleón A ver, el camaleón Todavía no voy porque me da miedo Ok, mejor vamos por el El tipo viento Un tipo viento Como este, por ejemplo A ver Se llama Storm Eagle Un otro temazo Dios mío Gassi me confió en el 12 Esa cosa está Me empujó una plataforma Chat Chat, chat Chat, chat ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No puedo salir! Ok, te tengo solamente una vida Esto pinta muy mal La música será buena Pero ¿Esto se puede romper? Me pareciera que sí, ¿no? Aunque no, no No interactúa Con un poder Hubiera probado Alquita sea Gente, este nivel Es demasiado roto Con fuego, claro Tiene signo de fuego Qué inicio que soy Qué tarado Gente, este nivel Va a ser muy hartante Porque hay mucho hueco Y hay tipos que te mueven Y te empujan Ya ¿Cómo es ese tipo? ¿Qué? Se demoró una vida Ok Se usa mal El poder de gente Para sobrevivir La aventura es normal Les quiero hablar Algo, se imaginan Bueno, me estoy Me estoy llevando ¡No me lo puedo creer! ¡Odio este nivel! Es el Only Up De Mega Man Vamos a ganar eso, chicos Se imaginan que a la izquierda Hay algo Es que me da curiosidad Yo diría que sí ¡Vamos! Mbappé está haciendo Un proyecto humanitario En ventanilla Algo como Puyol en SJLXD Nada a la primera La inventa ¡Me importa la mierda El Mbappé! Que haga lo que él quiera Tenga un corazón ¡Perfecto! Quiero decir Gracias por los bisnolos Con esto rellenamos El tanque, ¿no? Entonces hay que seguir Vamos a ir al aeropuerto, chat No me acuerdo En qué era el Mbappé Había un secreto Y no te pudo un lugar Hacia abajo O sea, X4 o X5 Entonces, uno de esos dos ¡Qué ratas, ¿no? Creo que era una armadura Era el X5 A ver si me acordaba Si me acordaba ¡Ay, Dios mío! Hay dos caminos Pero si hay un camino Para la izquierda Es muy sospechoso ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y se sabía ¡Ooooh! ¡Otro tanque! ¡Qué decir más poderoso, gente! Uy, se rompió todo ¿Ahora algo más atrás? ¡Confío! Regrese Bueno Es parte de la exploración Supongo Bien Tenemos tres tanques Ahora Estoy rotísimo Ahora ¿Todos los tanques Son de vida? ¿Quién había dos tanques Una de vida y una de energía? Bueno Plataforma Para mí es fácil Está en mi sangre Desde los cuatro años Saltaba Yo En Crush En la vida real Bueno Saltaba yo que Yo que Secubitos Con los peluches Gente ¿Cuándo será el momento En donde Plataformé en IRL? ¿Verían eso En mi stream? ¡Ups! Hay fuego acá Bien De bastante De ser algo potente ¡Una vida! ¡Una vida anaranjada! ¿Es especial eso? Una vida más Una vida anaranjada, gente Eso aumentará De alguna forma Mi vida O sea ¿Me dio dos vidas? ¿Qué te vas a hacer naranja? Es lo mismo ¡Rellena a Mega Man! No, no Mejor no Me da miedo Me puedo caer Pero puede ser Que es un secreto ¿Eh? ¿Qué hay abajo aquí? Ok, le intentaré Un poquito más Si veo que hay algo Voy ¡No hay nada! ¡Lucy! Ah, no Es lo que hay atrás No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No, cuidado con el estómago Esto se cae ¡No! Menos menos se cayó eso Lolo si Mbappé se va del PSG El cielo cambia de lugar ¡Ojo! Ya está ¿Jefe? Ya regreso el Mbappé Silencio usted Ahí me estoy hartando Pasa especial Chat ¿O es el jefe ya? ¿El jefe? ¡Sí! Muchachos Toca Con mi charraco Volador Y me empuja Y me empuja A ver Poder de agua No creo Esto ya Juego No Electricidad Tampoco Hielo No, hielo no creo que sea Ya no tengo más ¡Ya no tengo más! Electricidad Electricidad ¡No le cae! No, no le hacen mucho daño Entonces No tengo su debilidad todavía ¡No, no, no, no! ¡Esto me está empujando! Menos mal tengo el dash Porque con el dash Es que vos está más fácil Pero sin el dash Esto sería Una locura Me vencía el topo Sin el dash ¿Ya? Demostré Dash que fue una parte De la armadura Y lo peor es que En las armaduras Siempre están muy ocultas Luego cuando acabe Los jefes principales Quizá me ponga a buscar Las otras partes Ya con todos los poderes Seguramente Podré acceder A las partes más secretas ¡Pam! Está fácil el jefe, gente Yo pensé que iba a sufrir más Con megamanekis Pero por ahora Esto que juego Creo que Realmente bien, ¿no? O sea Yo diría que muy decente Muy decente No le estoy dando vergüenza Bien Bien Adiós Bicho Muy fácil Bueno, que te moleste Voy por venganza Voy a volver a mi némesis Estoy harto Vas a caer Ahora sí, camaleón Tengo cuatro vidas Tres tanques Aunque no están llenos Y varios poderes Camaleón Pedazo de basura Rabioso Vamos allá ¡Camaleón! ¡Estoy aquí! ¿Dónde está el camaleón? Hola, camaleón He vuelto Con armas Con más vida Con tanques Tengo absolutamente todo Mbappé de la suerte T-D-U Crashtada Sí, sí, sí A ver ¡Cae! ¡Ah! No importa Ahora tengo fuego Y tres plantas Pokémon me enseñó bien ¿Qué? ¡Pokémon es inútil! ¡Viento! ¿Cómo que viento tampoco? ¡Pero si el miento también hace daño súper efectivo! ¡Pokémon me dijo eso! ¡Oh, no, gente! Esta es buena ¿Me va a papiar? ¿Electricidad? Tampoco No tengo su debilidad No me jodas ¿Qué me falta? Yo gasté todo Esto no es ¡Oh, no! ¡Chet! ¡Chet! No pasa nada ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Los poderes no me hicieron insta-kill Me sirve Pero Estoy a punto de morir ¡No! No aprendí nada Todo este tiempo ¡Fue una ilusión! ¡Chau! ¿Después de todo este tiempo Nada ha cambiado? Alta referencia, Frank ¡No pasa nada, camaleón! ¡Aún te venceré! Eres débil, Sasuke Te falta Mbappé Ok, 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 ok Ahora tengo el dash Es verdad El dash es un gran cambio ¡Viento! ¡Pol otro lado, pelotudo! Bueno, si servito Hace tan buena idea usarlo Mejor uso el booster ¡Lo mismo, huevada! A ver, el hielo Hielo Hace su perfectiva planta ¡Me enseñó Pokémon! ¡Me enseñó Pokémon! ¡Pokémon Gennote! Gente, el Pokémon no sirve para nada Pero este ataque de hielo es perfecto Porque el ataco desde el suelo Porque rebota Este ataque de hielo es muy bueno ¡Se muero! ¡Chau! Voy a usar el tanque ahora, creo, ¿eh? Porque es todo lo del hielo ¡Se muere! ¡Se muere el camaleón! ¿Cómo que da la hielo? ¡Buena probabilidad! ¡No! ¡No! ¡No tengo que usar! ¡No, úsalo animal! Ya Ahora sí Tiene poca vida Deberíamos ganar ¿Qué me queda? No me queda nada decente Hielo es muy bueno Porque tiene buena área Y hace buen daño Aunque no sea efectivo incluso ¡Se muere el chal! ¡Victoria! Has caído, camaleón Listo Usando el tanque Sí Lástima para ti Adiós, ese bicho arrago Que estaba rotísimo Ahora Creo que es el primer jefe Ah, que no lo he podido dominar, ¿eh? A los demás Yo siento que sí los llegué a dominar Pero a este no Solamente le gané A base de que Le hice daño Más daño que él Mientras Él no hacía menos daño Dos jefes más Y terminamos con esto Bueno, gente de YouTube Hasta aquí les vamos a dejar Los capítulos ahora En el canal Van a ser mucho más largos Y este sería Creo que dos episodios ¿Qué sigue después de terminarlo? T, D, Y, U Confundido Ya lo averiguaremos Así que bueno Un beso si les gustó Y hasta la próxima Adiós T, D, Y, U T, D, Y, U T, D, Y, U